Este año decidimos hacer la modalidad 100% online, como en la época de la pandemia, porque creemos que a nosotros nos resultó y la participación siempre también la vimos mejor por parte de los asistentes virtuales. Así que bueno, espero que a ustedes también les resulte útil esta vez. Como dice ahí la presentación, es la séptima edición de este taller que hacemos todos los años. La idea es compartir un poco de conocimiento práctico, también a pedido de la Comisión de Jóvenes y también a pedido del Colegio General, compartir conocimiento práctico de lo que tiene que ver con el registro de marca. Hoy vamos a ver el sitio del INPI, particularmente el portal de trámites, y vamos a aprender cómo leer, o sea, cómo entrar al INPI, cómo poder leer un registro de marca, sea una solicitud o un registro, ya vamos a ver qué significa eso. Y bueno, algunas cuestiones prácticas también para qué hacer en caso de ese primer asesoramiento, digamos que el cliente va a preguntar, bueno, a nombre de quién, la marca va con logo, sin logo, qué significa una cosa, qué significa la otra. Bueno, es un poco de experiencia práctica de nuestra parte que queremos compartir con ustedes. Tal cual. Bueno, vamos a ir dando comienzo a la actividad entonces formalmente. En el caso de la doctora Ana Florencia Gómez, ella es la vicepresidenta del Instituto de Derecho Informático y Literal de la Tecnología, en mi caso secretario, hace muchos años que somos miembros del instituto y como bien ella decía, dictamos este taller para colegas, generalmente para jóvenes profesionales que están tratando de ofrecer un servicio nuevo, que es el registro de marca, que seguramente ustedes reciben consultas al respecto, en ese sentido también sepan que pueden contar con otra asistencia, particularmente yo estoy en las guardias profesionales del colegio, está mi email a disposición ahí en la web y pueden también consultarme acerca de algún trámite puntual, por supuesto que el tema de las guardias me impide alguna intervención posterior en el trámite, con lo cual si hay alguna duda concreta, siempre va a poder estar limitado mi asesoramiento a específicamente poder orientarlos en esa inquietud, pero no puedo intervir por una cuestión de ética en ese tipo de trámites. Pero sepan que pueden contar con ese servicio, que es gratuito para los colegas, y bueno, estamos para eso también. Y desde ya que se pueden acercar al instituto a esta actividad y a cualquier otra, habitualmente estamos ahí también generando actividades permanentemente en este ámbito, en el ámbito del derecho informático, propiedad intelectual en general, así que estamos más que a disposición. Bueno, si les parece, les volvemos a pedir ahí a los que están con un celular, un Galaxy, un Samsung por ahí, si pueden nombrarse, renombrarse en el Zoom, así podemos ver los nombres y apellidos de cada uno y demás, y tomar nota, lo mismo los que quieran prender la cámara para que los podamos ver e interactuar, genial, todo viene muy bien. Bueno, les cuento, la primera parte de la actividad va a estar a mi cargo, aproximadamente hasta las 16.45, es la idea, voy a tratar de ir un poco rápido repasando algunos conceptos generales, y también vamos a ver una introducción ahí práctica al portal de trámites del INVI, para después luego profundizar con la doctora Ana Florencia Gómez, todo lo que es el análisis de algunos expedientes concretos en sí, lo que los campos del sistema permite visualizar, y que nos va a dar un conocimiento práctico amplio a cualquiera que tenga que interactuar con el trámite del curso, o alguna búsqueda, o algo que uno quiera hacer para poder asesorar a clientes y demás en esta materia. Bien, cualquier cosa, las preguntas, por una cuestión de tiempo y de práctica, vamos a tratar de concentrarlas para el final, en lo posible, yo me voy a quedar también hasta el final, la actividad va a durar hasta las 18 horas, no tenemos problemas de estendernos unos minutos más, si queda alguna duda dando vueltas, pero bueno, en principio para que se organicen, la idea es estar hasta las 18.45 conmigo, luego le paso el turno ahí y la apuesta a Ana, para que avancemos con ella, y dejaremos unos 15 minutos al final para hacer todas las consultas, así que bueno, vamos a ir avanzando entonces con la presentación. Bien, bueno, tal como dice la presentación, vamos a hacer una introducción general de repaso, muy rápida, siempre en todos los años, en los talleres tenemos que volver a los conceptos básicos del sistema, porque es fundamental que así sea, para poder repasar los principios básicos del sistema marcario, en la rama del derecho, el derecho marcario es prácticamente una rama específica dentro de la propiedad intelectual e industrial, y bueno, eso requiere conocer sus propias reglas, generalmente están concentradas en la ley de marca 22.362, actualizada por supuesto, con sus reglamentaciones del INPI, decreto del Poder Ejecutivo, más resoluciones del INPI, y bueno, eso implica de algún modo conocer la normativa, pero entender más que nada cómo funciona a nivel práctico. Así que yo voy a estar compartiendo con ustedes los primeros cinco puntos ahí que vemos en el índice de lo que vamos a tratar hoy, la introducción general, las diferencias entre la página del INPI y el portal de trámites, cómo loguearse el portal, bueno, una diferencia también que aparece en la primera página, que es el tema del seguimiento de los trámites, cómo seguir un trámite que ya está vigente, digamos, o el curso mejor dicho, y cómo buscar marcas a los efectos de entender cómo funciona el buscador del INPI, que es gratuito y está disponible. Luego los restantes puntos los va a desarrollar la doctora Gómez. Así que comienzo con ustedes, cualquier cosa, insisto, las dudas que tengan me las preguntan al final, no hay problema. Bueno, como introducción general, es necesario siempre repasar estos puntos porque son consulta habitual, ¿no? Primero lo que hay que saber es que es una marca. El artículo 1 de la ley no define lo que es una marca, pero sí enumera todo lo que se puede registrar como marca. Entonces dice palabras con contenido conceptual, sin contenido conceptual, combinaciones de letras y números, bueno, un montón de signos, ¿no? ¿Y por qué hablamos del signo? Porque el signo puede ser cualquier cosa. Lo importante, al final del artículo 1 dice, y todo otro signo con tal capacidad. Con lo cual, lo importante es que el signo tenga aptitud distintiva. Y la capacidad distintiva va a ser un requisito fundamental y excluyente para poder registrar una marca. Es decir, que no vamos a poder registrar un signo que no sea distintivo. Y en eso se analiza en dos planos. La distintividad intrínseca, es decir, el signo en sí mismo, y eso me impide registrar las marcas genéricas. Yo no puedo registrar, pero tengo un mate, no puedo registrar mate para vender mate. Pero sí puedo registrar, como dice por ahí un cliente, mate entregas. Es una plataforma para vender productos relacionados y accesorios a los mates. Pero no puedo utilizar la palabra con la cual en el lenguaje nosotros denominamos en la Real Academia Española y en el diccionario, en el lenguaje en general, al producto o al servicio. Entonces eso es la distintividad intrínseca. Y después la distintividad extrínseca es aquella que compara el signo que queremos registrar con otros signos. Generalmente con otras marcas anteriores, pero pueden ser con denominaciones de origen o con otras características. ¿Qué es lo que no se puede registrar? Bueno, la ley en ese sentido distingue en sus dos artículos, en el 2 y en el 3, lo que no se considera marca y no es registrable, porque no tiene capacidad distintiva intrínseca, y ahí están las marcas genéricas, las marcas de forma, de forma esencial, porque la forma no esencial sí se puede registrar, como marca tridimensional. Un solo color aplicado a todo el producto. Y algunas marcas que son consideradas genéricas y por ende no son registrables, porque no tienen distintividad intrínseca. En cambio en el artículo 3, la prohibición se da a signos que serían marca intrínsecamente, pero que comparados con otros no tienen distintividad extrínseca y por ende no podrían ser registrados. Invito por supuesto a todos los presentes a que después repasen en el artículo 2 y 3 los incisos pertinentes para poder claramente ver los supuestos concretos. Esto es muy importante porque uno de los obstáculos del trámite, las vistas administrativas que emiten los examinadores del INPI, van a ser citando estos artículos. Nos van a decir 2C, 3A, 3B, 3D. Entonces hay que saber el contenido de tales artículos, porque si no no vamos a poder entender cuál es el obstáculo que nos está citando el examinador. Bien, en el sistema de marca se construye un gran concepto que no figura acá, pero que es el principio rector de todo el sistema, que es la confusión. Es decir, voy a tener un conflicto de marca cuando una marca se confunde con otra. Y no va a haber un conflicto cuando no haya confusión en la práctica. Esto se traduce principalmente en algunos principios que son claros al respecto. El principio de especialidad nos dice que las marcas se clasifican en 45 clases, de la 1 a la 34 son clases de productos. Por ejemplo, la indumentaria, calzado y sombrero va en clase 25, artículos de marroquinería en la 18 y la billutería y los accesorios en la 14. Como verán, son todas clases diferentes, pero están relacionadas. Porque una marca puede vender zapatos y cartera, por ejemplo, y accesorios para el cuerpo. Con lo cual, hay distintas clases y todas podrían estar relacionadas. Eso hace que, en principio, un titular pueda ser dueño de una marca en una clase, y otra persona, humana o jurídica, pueda ser titular de la misma marca idéntica en otra clase. Y si no hay confusión en el mercado, esto es perfectamente posible que se pueda dar. Y las dos marcas podrían coexistir. Ahora, cuando hay confusión, sea que estén dentro de la misma clase o en clases afines, va a haber un conflicto de marca. El otro principio fundamental en esta materia, en la propiedad intelectual general, es el principio de territorialidad. Los registros son territoriales y son constitutivos del derecho. Yo, para poder tener la exclusividad que me da la marca, necesito hacer el trámite en Argentina, para todo el territorio nacional. No es algo a nivel provincial o regional o local, sino que cubre todo el territorio del país. Y debe ser desregistrada en cada país donde a mí me interese tener esa exclusividad. Es decir, que si yo quiero exportar, un cliente quiere exportar, tendré que hacer el registro en los países que me interese, y atravesar el trámite de registro en cada uno de ellos, para poder obtener la exclusividad en dicho territorio. En caso contrario, voy a tener que soportar competir con alguien que pueda tener inclusive en forma previa la marca, o quizás yo estar infringiendo con mi propia marca al ingresar en un territorio ajeno. ¿Es obligatorio registrar? Acá estoy arriba a la derecha. No, la verdad que no, no hay ninguna norma que nos obligue a registrar una marca. Lo cierto es que hay muchísimas marcas en el mercado que están presentes y que, sin embargo, no han atravesado con éxito el registro, o que han sido registradas y después vencieron, pero en definitiva no están vigentes. Por ende, no tienen la exclusividad. Entonces, ¿por qué debería registrar yo? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, lo primero es quedarse tranquilo, uno, de que la marca que está utilizando en el mercado, en principio, en principio, esa marca la voy a poder seguir utilizando. Nosotros hablamos de construir una base sólida. Imagínense que si yo quiero, por ejemplo, franquiciar, es decir, licenciar el uso un tercero, y poder ampliar y expandir mi negocio a través del sistema de franquicia, por ejemplo, o por la mera licencia de marca, por la autorización del uso un tercero, voy a necesitar garantizarle a esa cadena de comerciantes, franquiciados en este caso, o licenciatarios de la marca, el uso exclusivo. Porque si yo pierdo la marca, corro el riesgo de tener que responder frente a todo esa cadena de autorizados a utilizar mi marca, porque no le voy a poder garantizar que sea la única empresa o la única cadena, digamos, vinculada al uso de esa marca en todo el territorio nacional. Con lo cual es importantísimo, primero, quedarme tranquilo que estoy construyendo un negocio sobre una base sólida, y en segundo lugar, poder ejercer esa exclusividad, ir a una faz activa, tratar de impedir que otro use mi marca en infracción o una similar confundible. Si bien dije que iba a contestar las preguntas al final, acá pregunta Andrés, ¿en qué casos prácticos se puede extender que existe un conflicto cuando hay dos marcas de la misma manera en clases distintas? Bueno, recién puse un ejemplo. Supongamos que yo tengo la marca Juancito para calzado, y otro vende carteras, Juancito, y si bien están en clases diferentes, las dos podrían llamarse de la misma manera, y el INPI no nos va a citar un antecedente que esté en otra clase, la realidad es que yo me podría oponer con la marca Juancito en clase 25 o una marca Juancito en clase 18, a pesar del principio de especialidad, diciendo que son clases vinculadas y que la confusión se puede dar en el mercado, porque alguien puede creer que el mismo fabricante de calzado es el fabricante de los accesorios, o en este caso los artículos de marroquinería, como pueden ser las carteras. Creo haber respondido cualquier cosa Andrés, escribir en el chat. Avanzando con la presentación, ¿cuándo habría que comenzar el trámite? Bueno, siempre lo que decimos es que lo ideal es hacerlo cuanto antes, depende, en realidad depende de para qué la necesite, siempre para quedarme tranquilo es bueno contar con el registro, cuanto antes es lo ideal, porque el trámite tiene su tiempo, los trámites promedian un año, un año y medio, un año a un año y medio es el promedio, puede tardar mucho más, las últimas marcas las estamos obteniendo en 7 meses, muchas de noviembre nos salieron ahora con 6 días, porque el INPI está haciendo un trámite un poco acelerado, está aplicando inteligencia artificial, está aplicando software para analizar aquellas marcas que no tienen ni vista ni oposiciones, ya vamos a ver de qué se tratan esos obstáculos, cuando avancen en los detalles, están siendo analizadas rápidamente. Por ende, cuanto antes empiece mejor. Siempre los clientes preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo la puedo usar? Bueno, ya dijimos que si no la tengo que registrar necesariamente, porque no es obligatorio, yo la puedo poner en el mercado. El tema es que lo voy a estar haciendo, asumiendo un riesgo, que es que mi marca en el mercado no esté infringiendo un derecho exclusivo a un tercero. Para lo cual, de mínima, se recomienda hacer una búsqueda en el portal del INPI, para averiguar si ya no hay una marca idéntica a la misma clase que pueda estar a nombre de un tercero, y la cual yo pueda estar infringiendo, de manera tal de conocer ese riesgo. Ustedes saben que el derecho se presume conocido por todos, yo no puedo alegar que no sabía que un tercero tenía la marca para decir yo no estoy en infracción. No, yo voy a estar en infracción igual, por más que no lo sepa. Con lo cual, esa búsqueda es fundamental. ¿Dónde y cómo se hace el trámite? Bueno, es lo que vamos a explorar un poco hoy. No tanto en el CIEL como en el paso a paso del trámite, sino vamos a ver toda la información que el portal de trámites del INPI nos da y nos brinda, que es el lugar donde se hacen los trámites, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, o el INPI de cada país. En otros países también se llama INPI, en México, en Brasil, en otros países se llama distinto. Va cambiando la oficina de marcas y patentes en cada jurisdicción. Pero pueden buscar si tiene que hacer el trámite en Chile, o en Ecuador, o en Alemania, la oficina de cada país, y pueden encontrar el respectivo portal de trámites, que en casi todos los países del mundo se hace absolutamente por Internet, con lo cual podemos realizar trámites. Ya que si vamos a hacer trámites en el extranjero, lo fundamental es contar con un corresponsal, con un estudio que haga marcas en cada país, porque es mucho riesgo asumir la representación de algún cliente en otro país. Siempre se hace en colaboración con un estudio local. Bien. Hecho esta introducción general, si hay alguna duda la pueden dejar ahí en el chat, y yo la puedo ir respondiendo. Bueno, avanzamos. Lo primero que tienen que distinguir es que no es lo mismo el portal del INPI de trámites, donde vamos a realizar los trámites, que el sitio web institucional, que está en la página argentina.gob.ar barra INPI, y en cambio el portal de trámites está en portaltrámites.inpi.gob.ar. Si usted pone un registro de marca en Internet en Argentina, en el buscador de Google, le van a salir un montón de estudios jurídicos, o enlaces patrocinados, o el at-works, que lo que hacen estos avisos es tratar de hacer pasar como que son el sitio oficial. Bueno, siempre que quieran entrar al sitio oficial, traten de que sea argentina.gobar.inpi, o al portal de trámites, no caigan en error, de entrar a otro sitio que no sea el link que les estoy poniendo en pantalla. Y vamos a verlos rápidamente. Voy a salir de la presentación. Para ir acá, yo los tengo abiertos, este es argentina.gob.ar barra INPI, como verán es un sitio oficial del Estado argentino, Ministerio de Economía, que es el ministerio del cual depende el INPI. Y, como verán, tienen información sobre marcas, patentes y modelos de diseños industriales, que son los tres tipos de trámites que se hacen frente al Instituto de Propiedad Industrial. También se puede hacer búsqueda de información tecnológica, inclusive se puede ceder los derechos en los distintos respectivos trámites. Por ende, hay un sector que se llama transferencia de tecnología para justamente procesar las transferencias. Como verán, hay algunos turnos presenciales, dice acá, pero la realidad es que no es necesario porque todo se puede hacer por internet, o inclusive hay un mail para consultar online. Entonces, como verán, en el sitio web oficial del INPI tienen información sobre los diferentes tipos de trámites. Si bajan, van a tener, primero, un link directo al portal, otro link de nuevo directo al portal, y después acceso a los boletines de marca y de patentes, información sobre los agentes de propiedad industrial, que es una matrícula específica, talleres que se van realizando y demás. Pero, como pueden ver aquí, si tocan marcas, van a encontrar un montón de información sobre marcas. Si no saben registrar una marca, acá van a tener muchísima información. Acá está la definición de marca, como les dije, un signo distintivo, para identificar productos o servicios, y diferenciarlo de los competidores. La función de las marcas, los tipos de marca, qué tipo de derechos me da, cuáles son los que no se pueden registrar, qué es una marca colectiva, bueno, toda esa información la tiene el sitio institucional, las marcas tradicionales, denominativas, figurativas o mixtas, las no tradicionales, que son las tridimensionales, sonoras, movimientos, o fatigas, etcétera. ¿Cuáles son el descalzo de los derechos? Algo que no dije es fundamental. Las marcas duran 10 años desde la concepción, se pueden renovar indefinidamente. Si el único derecho propiedad intelectual se puede renovar de por vida, hay que ser dirigente. Hasta 6 meses antes, se puede hacer el trámite, y hasta 6 meses después. Mejor dicho, desde los 6 meses previos al crecimiento, no se puede ingresar antes. Hasta 6 meses después, pagando una tasa adicional, se puede renovar una marca. Acá está el detalle de lo que no se puede registrar como marca, aunque están, como les dije acá, en el artículo 2 y 3 de la ley. 2 y 3 de la ley, hay que manejarlos muy bien, si uno quiere asesorar en esto. Y, bueno, el tema de marca colectiva y demás. Con lo cual, uno puede averiguar si la marca está registrada. Esto uno va a llevar, obviamente, al buscador del trámite, y ahí está la clasificación, está la legislación, preguntas frecuentes, contacto de la oficina, etcétera. No hay mucho más que ver en el portal, mejor dicho, en el sitio web institucional del INVI. ¿Está? Hernán, perdóname, acá Antonella pregunta si tiene un costo registrar la marca o si es gratis. Bueno, desde ya que, como todo trámite que se realiza frente al Estado, hay un costo. Yo voy a cerrar el sitio web institucional y voy a pasar al portal de trámites. Desde aquí, desde el inicio. Como verán, esos costos que vos planteás se pueden ver en marcas, consultas, acá no vamos a ver los aranceles, pero sí puedo encontrar los aranceles en los diferentes... Ahora les voy a mostrar, pero puntualmente, acá dice aranceles vigentes, acá abajo, lo voy a abrir, el trámite de una marca nueva consiste en un sellado por solicitud de marca que actualmente es de 17.680 pesos. El código 11.0001, tramitación de solicitud de registro marca nueva con hasta 20 posiciones en el nomenclador, ya vamos a ver cuál es el nomenclador y cómo se utiliza, pero en principio hay como 2.000 posiciones por clase, por ende hasta 20 te incluyen a este sellado, si no tenés que pagar 200 por cada posición adicional. Pero con 20 suele ser más que suficiente para poder dar una cobertura necesaria para el cliente dentro de cada clase. 17.680 pesos en el sellado por clase, cada estudio cobra lo que quiere, no hay un arancel prefijado, piensen que más o menos de 5 a... entre 3 a 8 veces digamos el valor del sellado es lo que te puede cobrar un estudio dependiendo de qué te incluye y dependiendo de si es por internet y hay poco asesoramiento o si es un estudio multivin más artesanal. Pero sí, hay honorarios si uno lo hace con un agente de la propiedad industrial o con un abogado especializado, o abogada, pero también lo puede hacer cualquier cliente o cualquier persona por su cuenta en la medida que sepa hacerlo claramente para no incurrir en inconvenientes. Bien, entonces, ya vimos la diferencia entre el sitio web institucional y el portal de trámites Impigomar que nos va a llevar a esta página inicial que es la que vemos acá que tiene marcas, patentes, modelos y demás y en cada una se puede hacer distintas cosas. Volviendo a la presentación, acá tenemos el login, cómo loguearse en el portal y hay diferentes explicaciones del propio sitio de Olimpia y del portal sobre cómo loguearse. Dice primer acceso al portal y hay un link con un instructivo, el video tutorial que permite también explicar por YouTube en un video muy sencillo cómo loguearse y un instructivo que está en PDF también. Si quieren volvemos acá al sitio del INPI, eso se toca acá cuando toco primer acceso portal, me muestra acá el link al video tutorial al instructivo cómo empezar a utilizarlo. Lo importante es lo que dice acá que hay que adherir el servicio desde AFIP. Supongo que manejan tema clave fiscal, clave fiscal asociada a un quit, yo ya tengo mi servicio adherido al INPI, por ende, voy a tocar acá el inicio de sesión de AFIP, ya aparece mi quit acá porque obviamente entro habitualmente del portal, lo consiguiente con mi clave fiscal que ya está puesta, entro al INPI. Y eso me da una variante que es que acá en marca ya me aparecen trámites que antes no me aparecían, me aparecían consultas, me aparecían instructivos, pero ahora me permite ingresar solicitudes porque estoy logueado acá en el sistema. Puedo presentar solicitudes nuevas, solicitudes nuevas de marca colectiva, puedo renovar trámites o ponerme en la marca un tercero, presentar un escrito dentro de un expediente para lo cual tengo que saber el número de acta, contestar una vista, contestar una vista por oposición, también puedo transferir una marca y también puedo limitar el alcance de una solicitud. Bien, todo eso lo puedo hacer si yo ya estoy logueado, pero lo importante, como les decía, es adherir el servicio en el administrador de relaciones y clave fiscal. Si no saben cómo hacerlo, como les dije, tocando primer acceso al portal, video tutorial, les va a salir el video en YouTube, está que lo tengo abierto acá, acá está, Argentina, acceso al portal de trámites, o está acá cómo registrarte para realizar un trámite en el IMPI, está todo paso a paso, es muy sencillo, así que no van a tener ninguna dificultad en adherir al servicio de clave fiscal. Bien, también está cómo pagar un trámite, hay un instructivo, con lo cual, si después quieren pagar ese sellado y no saben cómo hacerlo, tocando consultar el instructivo, les va a abrir el PDF respectivo, donde van a poder específicamente saber cómo se paga un VEP, o un volante electrónico de pago, que es lo que habitualmente se hace a la hora de hacer un trámite y demás. Está bien. Volviendo al portal y a la presentación, el punto siguiente es el seguimiento del trámite. El seguimiento del trámite. Y acá lo que vamos a ver es que si yo voy a consultas, lo primero que me va a permitir el sistema cuando pongo consultas de marcas es llegar a esta web, a este buscador de marcas que tiene en la parte de arriba el seguimiento del trámite. Entonces, lo que más vamos a aprender hoy principalmente es entender la información que el INPI nos da cuando tengo una marca en particular. Para lo cual, claramente, este campo, número de acta, termina siendo fundamental. Porque el número de acta es el número de trámite. Y ese número, que llevamos por los cuatro millones y pico, es un número de siete dígitos porque estamos en millones. Y ese número es el número del expediente durante toda la vida de ese expediente. Que va a durar todo el trámite más los años que tenga de vigencia. Y a la vez, cuando sale concedida esa marca, va a tener un número de resolución que va a ser diferente. Voy a tirar un número random, cuatro, tres, cinco, seis, dos, siete, ocho. Ahí tengo siete números, busco una marca cualquiera, y acá, como verán, este es el número de acta. No me voy a meter en demasiado detalle en esto, porque van a verlo ahora con Ana, pero acá, resultado de acta, acá tiene una marca que en este caso es Quinquela, que es denominativa, que tiene distintos datos que ahora vamos a ver. Entonces, cada vez que yo quiera buscar esta marca Quinquela, puedo poner en el buscador Quinquela o puedo poner, si me hace el número de trámite, este número para poder seguir. El número de resolución va a aparecer más abajo, en este caso no tiene resolución, es decir, acá no tiene un número de resolución porque la marca aún está en trámite porque tiene un número random de una marca muy reciente, del 29 de abril, con lo cual, todavía está en trámite porque lleva nada más que tres meses, menos de tres meses, dos meses y unos días. Por ende, no va a haber mucha información acerca de este trámite todavía, más que la que ahora después les va a ir explicando caso a caso. Entonces, si yo quiero seguir un trámite con el número de acta, puedo ponerlo acá todas las veces que quiera y voy a ir directamente al expediente en cuestión. Lo mismo si tengo el número de resolución. Pero si no lo tengo, lo ideal es buscar utilizando la segunda sección, que es la del buscador. Es decir, que volviendo a la presentación, el seguimiento del trámite lo vamos a hacer acá con número de acta o número de resolución y la parte de búsqueda nos va a abrir este menú, que es el que ahora les voy a mostrar en pantalla que se corresponde con esta parte. Tengo que hacer clic en buscador de marcas aquí para que se me abra y vamos a aprender a utilizar este sector de la página que es sumamente útil. Hoy por hoy nadie va a registrar una marca sin hacer una búsqueda previa. De hecho, el buscador de Limpi tiene algunas limitaciones. Si bien es gratuito y funciona bien, digamos, en cuanto a que uno puede llegar a encontrar la información que busca, la realidad es que tiene que buscar con muchos parámetros y tiene que hacer varias búsquedas para quedarse tranquilo o tranquila de que la marca que uno quiere registrar podría llegar a ser viable. Y esto es porque el buscador no hace búsquedas fonéticas. Es decir, si yo quiero escribir Solcito, por ejemplo, como marca, Sol en diminutivo que va con C, no me va a encontrar una marca que sea, por ejemplo, Solcito con Z porque no hace una búsqueda fonética. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta esto, lo mismo si voy a buscar por titular, si yo quiero buscar las marcas que sean, no sé, de un apellido, de mi apellido, por ejemplo, Bobrovsky, que es bastante raro, no es lo mismo que yo lo escriba correctamente a que lo escriba sin una B corta, que por ejemplo es el apellido de mi primo, que también es colega, que en el barco ahí se lidera una B corta y él es Bobrovsky pero sin esa B corta que aparece por acá. Entonces, depende si yo pongo o no pongo eso, el resultado claramente va a ser diferente. ¿Está? Entonces sepan que... O incluso, perdón, o incluso un espacio antes o un espacio al final. Podés buscar... Si yo pongo espacio, pongo Bobrovsky, este espacio que quedó acá, que ahí no se ve, pero ahí está, me puede llegar a un resultado erróneo. Es muy importante. Lo mismo, a veces aparecen los apellidos así, o sea, muchas veces yo quiero encontrar una marca y aparece como Brozky Hernán, puede que esté el acento, puede que no. Así que sean diligentes en probar todas las variantes que se les ocurran cuando están buscando un trámite puntual, sobre todo si saben que existe ese trámite. Hasta encontrarlo, no paren, porque si alguien les dijo que la marca se presentó, es porque se presentó y la información debería estar, salvo que sea muy antigua, debería estar digitalizada en el índice. Lo primero que hay que saber es que no es lo mismo buscar empieza con que contiene. Empieza con que contiene. En estos dos campos, tanto el de la marca que yo voy a buscar por denominación, por ejemplo, Solcito, como dije antes, no es lo mismo poner marcas que empiecen con Solcito, en cuyo caso van a aparecer Solcito y va a aparecer Solcito de mi vida si fuera otra marca y demás, a Contiene Solcito, porque en ese caso, además de Solcito puedo aparecer Viva el Solcito, por ejemplo, puede ser una marca que me pueda aparecer. Entonces vamos a hacer una búsqueda de pruebas, voy a poner Solcito, lo mismo podría suceder si estoy buscando por titular, va a lo mismo poner en pieza que contiene, en este caso lo vamos a dejar vacío, lo mismo con los tipos de resolución, esto se suele dejar vacío, lo mismo con las clases, aunque ustedes sepan que quieren buscar una marca de indumentaria que va en clase 25, Solcito, se suele dejar vacío para ver el panorama completo del registro, yo a mí me interesa saber todo lo que hay con la marca Solcito, por esto de que el principio de especialidad no me deja tranquilo si hay marcas afines, entonces voy a buscar en todas las clases, entonces voy a buscar marcas que contengan Solcito. La otra variante importante es que pueden tocar que estén solo vigentes o no, si toco solo vigentes van a ser marcas concedidas o en trámite, y que puedan estar vigentes porque los 10 años de vigencia de la marca están vigentes. Si yo destino esta casilla me va a tirar la historia de todo el INPI, de todo el INPI y va a buscar desde los primeros registros del año 1800 y pico hasta hoy. Toco buscar y me va a tirar un listado, porque alguna marca con la palabra Solcito entiendo que va a haber. La verdad no ensayé ningún nombre en particular, se me ocurrió recién, como verán, aparecen marcas de alimentos granis, marcas de clases de alimentos, deben ser algunas galletitas, supongo, hoy son los dueños de granis, son las asociaciones que tienen los galletistas del séptimo día, pero hay un montón de titulares, fíjense que estas van en el tiempo, el INPI ordena de más antiguo a más nuevo, por ende, acá pueden determinar la cantidad de filas, hasta 200 puede aparecer si hay más de 100, yo voy a poner que las 100 se vean juntas, si no, fíjense que acá está de 10 en 10, y como son 63 filas, o 63 registros, me tira 10, 20, 30, 40, 50, 60, más 3, 7 páginas, si yo pongo 100 me va a tirar una sola página de resultados, y voy a poder scrollear de arriba hacia abajo, y llegar a ver los 63 registros en una sola pantalla, está tardando un poquito, pero acá están todos juntos, como verán, están desde el más antiguo al más nuevo, entonces si yo quiero verlo más nuevo, tengo que empezar por abajo, María Pía Corbeta registró una marca que tiene rayos y solcitos, que no hubiéramos visto si yo hubiera puesto en pieza con, sin embargo la vimos porque puse contiene, y acá está, fíjense, clase 25, de indumentaria, 18, que es una clase afín, marroninería, 24 productos textiles, números de acta correlativo, porque entraron los tres trámites juntos, pero fíjense que esos tres trámites tienen número de acta correlativo, son en distintas clases, y los tres pagan un sellado, son tres expedientes separados, en uno le puede ir bien, en otro le puede ir mal, por eso también se cobran por separado a nivel honorario, cuando ustedes tengan que pasarle un presupuesto a algún cliente, tienen que discriminar, no es lo mismo hacer un trámite que hacer tres, como en este caso, está bien, y como verán hay otras, hay algunos solcitos con S, fíjense que acá tengo la misma clase 25 que esta, después hay también un solcito sin S, ¿ustedes qué piensan? Fíjense, acá salió un solcitos de clase 25 con S, y había un solcito sin la S, a nombre de Ana Sol Gómez, que no es nuestra Ana Florencia Gómez, sino una Ana Sol Gómez, que se apropió de solcito cocinese, y después, en el tiempo, fíjense que acá está el derecho de relación, 21 del 3 del 18 entró a esta marca, esta entró después, esta entró el 26 del 4 del 21, con lo cual, quizás, lo que hay es un tema del cáncer, ¿no? Si uno puede entrar, esto lo van a ver ahora con Ana, pero cuando yo entro a este trámite, que puedo tocar ahí más y me sale toda la información, acá puedo ver el logo y demás, es una marca mixta que tiene un logo y una imagen, fíjense, tiene toda la clase excepto ropa interior para niñas medias, pantufla y traje de baño, y cuando voy al alcance del otro solcitos, que tiene la S, volviendo abajo de todo, estoy yendo rápido, pero espero que me puedan ir siguiendo, cualquier cosa me dicen, tengo el solcito con S y van a ver que el alcance es solamente ropa interior para niñas medias, pantufla y traje de baño, y esta marca es una renovación de una anterior, esto quiere decir que las dos marcas, solcito y solcitos, conviven porque no se superponen en el alcance jurídico que cada una de ellas tiene dentro de la clase 25, una se dedica solamente a vender este tipo de productos, la otra vende todos los productos de la clase excepto ese tipo de productos, por ende, pueden convivir las dos marcas, este solcito con este solcitos denominativa y eso no representa un obstáculo a nivel registral porque las dos marcas se han puesto de acuerdo evidentemente en compartir el alcance dentro de la clase y no superponerse, y por eso ambas coexisten. Seguramente esa limitación se dio como resultado de una oposición que se ha dado durante el trámite, acá no está, pero seguramente está en el trámite anterior, cuando esta marca se renovó, acá yo tengo una renovación, entonces puedo tomar este número, puedo volver acá a la parte de resoluciones y puedo consultar directamente con el número de resolución y voy a encontrar la marca con anterioridad que ya es del año 2004, del año actual, entonces este es el antecedente del registro anterior que después fue renovado por este número de acta. Entonces ahí yo puedo ver que en ese momento tuvo oposiciones esa marca y esas oposiciones son las que llevaron seguramente a restringir el alcance a solamente ropa interior para niñas, media pantufla y traje de baño. Está bien, entonces, concluyendo, mientras voy cerrando las distintas ventanas y voy cerrando mi parte, concluyendo, repasando todo, ¿qué es una marca? Todo signo con capacidad distintiva. ¿Qué no se puede registrar? Artículo 2, artículo 3 de la ley. Principio de especialidad, hay que dominar la clasificación. Ahora les voy a dar un dato extra para ver cómo se clasifica un producto. Clase 1, 34 productos, 35, 45 servicios. Principio de territorialidad, esto quiere decir que las marcas son para todo el territorio nacional, tengo que registrar país por país. ¿Es obligatorio? No. ¿Por qué tengo que hacerlo? Para quedarme tranquilo y para poder ejercer la exclusividad. Es un activo de la empresa, puedo licenciarla, puedo vender la compañía y tiene mayor valor. Es un activo intangible. ¿Cuándo hacerlo? Lo antes posible. Siempre es bueno hacerlo para quedarme tranquilo y de mínima saber que no estoy infligiendo la marca G. ¿Dónde y cómo se hace? En el portal del INPI por internet. Hay que distinguir el portal del sitio institucional del INPI. Hay que elobiarse para poder hacer los trámites. No para buscar, pero sí para poder hacer los trámites. Si quieren seguir un trámite puntual con el número de acta o con el número de resolución lo pueden hacer. Si quieren buscar marcas, como les enseñé recién, pueden hacerlo en el buscador de marcas. De mi parte, les voy a dejar de compartir. En realidad no, porque quería compartirles una cosita más antes de darle el paso a Ana. Perdón. Voy a tardar un segundo en volver a compartir. Voy a cerrar esto. Yo lo que les quería mostrar es el clasificador de TM Class que es de la Unión Europea que usa la Argentina. Si bien la clasificación es la clasificación de NISA, la que adopta nuestro país y todo el mundo, en realidad yo en TM Class que es Treadmark Class que es este sitio que les copio acá que se los voy a poner acá en el chat para todos pueden poner un término. Yo recién decía solcito y ahí decía remeras. Bueno, quiero saber a dónde van las remeras suponiendo que no sé que la indumentaria va en clase 25 tiene que ser que tiene que estar en español porque si no tendría que ser shirt o camisa o t-shirt o lo que sea pongo buscar y me va a decir todas las veces que aparezca en la clasificación la palabra remera. Está tardando un poquito nada, no seleccioné ninguna oficina me dice acá un segundito lo voy a poner de nuevo para que se me cargue bien voy a poner ahí el buscador pongo remera pongo buscar le voy a poner cerrar acá y ya me va a tirar me va a tirar acá le voy a poner todas las oficinas esto vería acá está en inglés por eso no me va a encontrar nada en esloveno tampoco en español voy a poner una base de Argentina de Ecuador la de Perú la de Salvador de Uruguay esto generalmente venía seleccionado por defecto pero fíjense que me tira todos los países de habla hispana ahí si no podés entrarlo desde el otro link que te mandé específico porque ahí veo que te entró de WIPO Europa de otro lado no sé por qué es mejor este que puso Ana como verán pongo remera acá para seguir con el ejemplo pongo buscar y debería llegar al resultado me dice no hay resultado entonces ustedes vieron que esa marca tenía remera bueno vamos a poner camisa puede ser camiseta también camisa camisa si aparece camisa aparece claramente clase 25 fíjense que acá tienen todas las veces que aparece el término camisa 46 veces aparece clase 10 aparece 2 veces clase 16 2 veces 17 3 y así en la 25 aparece 33 veces que son las 33 posiciones que estamos viendo acá de clase 25 si yo toco en clase 25 me va a mostrar solamente las posiciones de clase 25 y acá va a haber detalles camisa de tenis piensen en una chomba por ejemplo para jugar al tenis camisa deportiva camisa hawaiana camisa y demás como verán algunas son más amplias que otras se puede decir camisa solo y protejo todas pero algunas son específicas dependerá la estrategia de registro como ustedes quieran proteger por ahí si hay una indumentaria y ya comprenden camisa remera suéter todo depende de qué posición elijan es el alcance de la cobertura si no saben cómo clasificar entran acá a este sitio ponen acá el término que les interesa y les va a decir cuáles son las clases sugeridas para poder fortalecer la búsqueda siendo las 1644 y cumpliendo en tiempo y forma con lo prometido me queda un minuto por si alguien tiene alguna duda puntual sé que fui bastante rápido espero que me hayan podido seguir de todas maneras si ustedes están habituados a hacer trámites o han hecho ya con anterioridad algún trámite lo que acabo de contar yo no es novedad simplemente ha sido un repaso general lo que van a ver ahora con la doctora Ana Florencia Gómez tiene mucho más jugo porque es más práctico porque van a aprender a leer toda la información que el portal de trámites tiene para brindarnos a la hora de analizar y seguir un trámite punto a alguien entender el alcance jurídico si la marca está vigente si no está vigente si tuvo posiciones si no las tuvo si tiene una vista administrativa los archivos que se presentaron en la grilla digital si hay un procedimiento de oposiciones si el expediente fue a la justicia bueno hay un montón de información y bueno de mi parte agradecerles que hayan estado aquí es súper importante para nosotros su asistencia esperamos que les haya sido útil me quedo acá en línea para al final contestar preguntas si alguien tiene una duda quiere preguntar puede es momento no hay problema vamos a poder ver trámites puntuales si al final tenemos tiempo ¿existe algún tipo de buscador fonético o que haga búsquedas sobre los boletines que se publican? imagina por ahí algún sistema pago sí, sí hay sistemas pagos Damlong es el más utilizador de Argentina está Intelmarcas también inclusive la base de la OMPI permite también como Argentina manda sus trámites también ahí permite hacer un buscador que tiene mucha más información que la del propio portal del INPI por ende siempre la sugerencia si ustedes van a registrar marcas con habitualidad es que traten de apoyarse en un sistema informático que haga búsquedas fonéticas porque no es suficiente la información salvo que tengan mucha práctica ¿no? al principio uno por volumen por costo y demás se arriesga un poco y hace la búsqueda manualmente en el INPI pero esa situación si ustedes se van a dedicar a esto no debería permanecer el tiempo para dar un servicio de mejor calidad claramente porque hay un riesgo ¿no? claramente si ustedes se comen un antecedente y después esa marca no es registrable porque había un antecedente idéntico y no les sale bueno la realidad es que si bien no hay una garantía que uno da como profesional respecto a nuestro trabajo son obligaciones de medios no de resultados sabrán la diferencia somos prestadores de servicios no garantizamos un resultado que la marca va a salir concedida y es bueno que ustedes se lo aclaran a sus clientes sin perjuicio de ello puede pasar que nos comamos un antecedente y que ese antecedente termine siendo un obstáculo del registro por ende siempre es bueno trabajar con buscadores que nos permitan hacer búsquedas fonéticas y demás Argentina tiene particularmente una dificultad que es que no hace búsqueda por dibujo por imágenes por ende la base de Argentina no está alimentada de las imágenes entonces yo quiero registrar una marca con una imagen particular hace poco nos pasó con una marca de ropa que tenía un águila y había una marca muy famosa que tenía un águila pero no tenía nada que ver pero por el águila nos objetaron el registro se opusieron y tuvimos que decidir del trámite entonces sepan que ahí hay un riesgo que asumir porque no hay búsqueda por imágenes en Argentina si en la base de la UMPI pueden buscar por imágenes a nivel mundial pero no va a estar las marcas de Argentina también Catalina respondiendo a tu pregunta también además de los sistemas pago por fuera los software extra el INPI hasta donde tengo entendido también disponibiliza una búsqueda fonética que vos le puedas pedir necesito buscar esta marca o ver si es viable esta marca en esta clase ellos te cobran no tengo ni idea de costo deben estar ahí en los garaceles pero también digamos es una posibilidad por ahí dependiendo como decía Hernán el volumen de trabajo y tal vez excepcionalmente o de vez en cuando poder llegar a utilizar esa herramienta bueno de mi parte les agradezco si hay alguna pregunta después queda para queda para el final también así que seguramente avanzan ahora con Ana y estamos a disposición si no se me escucha o se me corta el audio me avisan y bueno me puedo cambiar de lugar ahí para continuar con la presentación como decía Hernán estábamos acá vamos a seguir vamos a seguir analizando dentro de acá dentro del portal de trámites vamos a seguir analizando estadio por estadio de de cada marca acá por ejemplo podemos buscar si nosotros queremos acá yo quiero ver en qué estado está mi trámite o sea yo ya lo inicié ya utilicé todos todas las guías todos los instructivos que disponibiliza el INPI que como decía Hernán el INPI busca que la gente los particulares hagan esto de manera por lo menos en la parte de marcas lo hagan solos por eso también hay tantos instructivos y videos y talleres también del INPI porque busca que esto lo pueda hacer una persona sola por lo menos para ingresar la marca después si la marca recibe una vista o recibe una posición si se va a necesitar asesoramiento y la participación de un abogado o una abogada en el expediente pero en principio una persona particular puede ingresar el trámite de ahí que el asesoramiento y nuestro valor agregado digamos es fundamental para explicarle al cliente que nos tiene que contratar a nosotros que nos tiene que pagar honorarios a nosotros y por qué le conviene hacer eso en vez de hacerlo por su cuenta así que bueno vayan vayan pensando en todo vayan pensando en el valor agregado que tienen ustedes y que pueden brindar en su servicio extern acá yo pongo un número de acta para que empecemos a analizar esta es la marca ven que acá ya vemos el resultado de marca vemos todo el detalle también es importante que vean acá donde señalo con el mouse que yo ni siquiera me logueé para esto o sea no ni siquiera puse mi clave afip porque no vamos a ingresar una marca ahora sino que vamos a buscar una marca o buscar el estado de cualquier marca entonces acá yo ni siquiera estoy logueada o sea esto lo puede hacer cualquier persona lo pueden ver en cualquier momento a las 12 de la noche a las 3 de la tarde un domingo a las 9 de la mañana nada más se necesita conexión internet para ver la base entera de marcas registradas y solicitadas que hay en nuestro país y casi de la misma manera funciona en todo el mundo entonces es muy importante es una herramienta muy útil para no solamente para lo que tenga que ver con registrar marcas sino también para no sé ustedes necesitan saber qué bienes tiene una empresa necesitan saber tienen que embargar un bien de alguien que no les paga un cliente que no pueden encontrar bueno piensen también en el INPI como una herramienta de búsqueda de stalkeo decimos nosotros lo hacemos todo el tiempo para rastrear un poquito más para buscar información sobre sobre una persona o una empresa piensen también que todos los activos de propiedad industrial justamente son activos y son bienes que se sumen al patrimonio de una persona humana o de una persona jurídica entonces también lo pueden ver de esa manera como en el caso de que encuentren una marca como una oportunidad o un bien que puede ser embargable por ejemplo acá siguiendo con este análisis vamos a entrar a este número de acta bien vamos a analizar primero esta parte de arriba datos generales acá número de acta pueden decirle número de DNI le decimos nosotros de la marca como dijo Hernán presten atención que el número de acta es distinto al número de registro está acá abajo que se va a obtener recién una vez que la marca esté concedida o denegada en todo caso es el número de resolución es distinto al número de acta y si prestaron atención cuando buscaron acá acá dice número de acta o número de resolución si nosotros ya tenemos que la marca está concedida y ponemos el número de resolución vamos a llegar al mismo camino pero bueno estábamos acá no dijimos entramos presentación que es lo que me va la importancia de la fecha de presentación fíjense que tiene fecha día, hora, año día, mes, año hora, minutos y hasta segundos esto no es un detalle menor a veces lo pasamos inadvertido pero si alguien sabe se puede imaginar y quiere comentar por qué sería tan importante esta fecha de presentación los escucho y acá la denominación acá dice CS Classics Show y acá nos dice el tipo de marca mixta que es este logo que se ve acá si lo hacen clic ahí van a poder verlo tipo de marca en general puede aparecer denominativa mixta o figurativa la mayoría de los casos después hay otro tipo de marca sonoras también hay bastantes marcas sonoras tridimensionales puede haber también el tipo de marca mixta es la marca que tiene este logo que se registra con un logo con un isotipo con un isologotipo que tiene un componente denominativo pero que ese componente denominativo tiene una estética particular que es esta vieron que esta tipografía en este caso esta CS acá dispuesto de esta manera esas de trellitas bueno esto es un logo por eso esto es una marca mixta si este logo no estuviese estaríamos hablando de una marca de tipo denominativa y si solamente estuviese un dibujo o sea que no represente un número o una letra que nosotros no podemos leer podríamos estar hablando de una marca figurativa la denominación es esto y acá se ve el domicilio legal a veces en algunos casos el INPI lo disponibiliza o no en otros en este caso no está y acá nos podría decir si la marca es una renovación de o si esta marca fue renovada por otra esta marca este número de acta es podemos decir la primera solicitud por lo menos de este de este expediente porque no nos ha acá sino diría un número de acta o acá también si hubiese sido si esta marca hubiese sido renovada por otra supongamos que este fuese una marca ya vencida y está renovada por otra acá también nos da el INPI el número de acta a ver qué están comentando ahí bueno la fecha de presentación es importante por el plazo de vigencia la voy a contestar Hernán si querés te parece verbalmente así no me distraen los así cuando leo los mensajes en el chat son de preguntas la fecha los 10 años que decíamos al inicio al inicio de esta conversación los 10 años se cuentan desde este momento desde la fecha de concesión de la patente acá nos dice vence el 29 de mayo del 2033 acá nos dice que fue concedida el 29 de mayo del 2023 ven que los 10 años son desde este momento de la concesión fíjense que esta marca entonces fue solicitada el 7 de diciembre del 21 a las 8 y 28 am con 24 segundos y concedida el 29 de mayo del 2023 con este número de resolución no este número sí de resolución acá está la disposición de la dirección de marcas por la cual salió concedida esta marca concedida esta fecha fue notificada ya vamos a ver en qué caso es importante también la notificación y esta es la fecha efectiva de la cual se van a contar los años esto también tienen que prestarle especial atención cuando estamos hablando de una marca que ha sido renovada porque siempre se van a respetar este plazo original si esta marca el 29 de mayo del 2033 como se puede renovar 6 meses antes de que venza nosotros la renovamos los primeros días de enero por ejemplo del 2033 no es que desde los primeros por ejemplo del 3 de enero yo presento la renovación no es que después la próxima fecha de vencimiento va a ser el 3 de enero del 2043 siempre siempre esta va a ser la fecha aniversario de la marca y siempre se va a renovar cada 10 años si se renueva si se presenta la renovación va a estar vigente cada 10 años el 29 de mayo del 43 del 53 del 63 y así es importante esta fecha de solicitud acá porque esto con minutos y segundos nos va a fijar cuando el INPI a través de sus analistas haga el estudio estudie si la marca cumple con los requisitos 1 y sobre todo con los requisitos 2 y 3 digamos que no cae en el artículo 2 y 3 de la ley me refiero y tenga que analizar los antecedentes los antecedentes de esa marca para ver si hay alguno que considera confundible los que va a tener que analizar son los presentados con anterioridad a esta fecha y a estos minutos si esta persona presentó esta marca Classic Show el 7 de diciembre del 21 y el 8 de diciembre o el 7 de diciembre a la tarde a las 15 horas se presentó una marca no sé en vez de decir Classic Show dice Classic Show cito por ejemplo ese antecedente no nos va a ser un obstáculo para nosotros porque nuestra solicitud es anterior entonces también tengan en cuenta eso que es muy importante la fecha y tengan en cuenta si ustedes hacen una búsqueda de antecedentes que no pase demasiado tiempo entre el momento que ustedes hacen la búsqueda y por ejemplo le envían un informe al cliente y el momento en que definitivamente terminan presentando la solicitud porque si en ese plazo hubo mucho tiempo pasó mucho tiempo tal vez ingresaron nuevos antecedentes que ustedes no lograron ver en la búsqueda cuando se presenta la solicitud se paga el BEP al día siguiente ya está disponible ya el INV te entrega un número de acta y lo podés ver en tu portal o sea enseguida al día siguiente ya tenés el número de acta y ya sale con la fecha en la que vos lo solicitaste y lo presentaste entonces ahí claro Nicolás puso eso la fecha de presentación es importante para tener prevalencia sobre una similar presentada con posterioridad correcto justamente eso es lo que estamos diciendo es muy importante eso tengan en cuenta como les digo cuando asesoren a un cliente de estudiar los antecedentes previos a esa fecha de presentación y como les digo se hacen una búsqueda que no pase demasiado tiempo entre el momento que ustedes hacen la búsqueda y cuando definitivamente lo terminan presentando primero en el tiempo mejor en el derecho podríamos decir después no sé si alguien tiene alguna duda de este sector de datos generales cuando ustedes presenten la solicitud van a tener que acompañar el logo siempre es recomendable acompañarlo en formato JPG de buena calidad tienen ahí los detalles que tiene que tener el logo pero en general es eso JPG de buena calidad para que se vea bien esto es lo que definitivamente va a salir publicado en el boletín como comentaban ahí Carolina ya vamos a profundizar un poco más cómo funciona el tema de los boletines pero si no hay otra duda con respecto a este sector avanzamos antes de seguir avanzando acá tenemos la la estrellita para mí es la estrellita de todo el portal es este sector acá que se llama grilla digital y cuando ustedes entren van a poder verlo dice archivos del del acta acá pueden ver absolutamente todo el expediente de marca todo desde que se solicitó quien lo solicitó el poder pueden descargar cada uno de los archivos lo único que Limpi no disponibiliza después de después de algunos reclamos por parte de algunos agentes de propiedad industrial es el título de la marca porque bueno había agentes que cobraban por la entrega de ese título bueno antes eran papel después se dio la versión digital y entonces ya no están más disponibles los títulos acá de la marca pero si todo lo otro el resto de información es pública y está acá ustedes van a poder ver el recibo de ingreso cuánto se pagó el poder quién lo ingresó la publicación la orden de publicación la hoja de publicación del boletín el análisis que dijo el analista que recomendó la dirección de marcas conceder denegar efectivamente la disposición y como les digo lo único que no está que seguiría esto es el título en este caso no era esta marca no tuvo ni vistas ni oposiciones entonces no tiene demasiados archivos por ahí no es tan interesante chusmear qué pasó en este caso pero o ver y aprender nosotros lo usamos muchísimo para eso pero en otros casos donde hay vistas donde hay oposiciones es sumamente enriquecedor porque se puede ver no para copiar no porque estaríamos haciendo un plagio no para copiar lo que contestó un colega pero sí para ver también jurisprudencia administrativa entre comillas fundamentos necesitan fallos se discute una cosa otro dice otra bueno hay mucha información y todo todo está acá disponible 100% disponible gratuito accesible en cualquier momento desde cualquier lugar y gratis así que tenganlo en cuenta pasamos al siguiente acá pasamos al siguiente punto que es la titularidad acá tenemos esta persona Petra Albano es la titular como verán es ella 100% como lo dice su DNI su quit una persona humana en otros casos puede haber una persona jurídica acá yo les voy a mostrar un caso en el que hay más porque esto también se puede hay más de una persona siendo la titular del registro acá por ejemplo en esta solicitud vemos a tres personas ¿no? una con un 34% una con un 33% y otra con un 33% vamos a entrar esta es la marca fundizada hace poquito con este logo acá la clase ¿no? siguiendo con este apartado la clase lo que les comentaba Hernán tenemos el clasificador de NISA y hace unos años también desde el 2019 el TM Class que es esto el link a TM Class podemos seleccionar hasta 20 posiciones pagando el sellado de 17.680 si nos excedemos posiciones yo me refiero es esto ven que dice barras de lado punto y coma y acá se empieza otra punto y coma es así hasta 20 posiciones después si te excedes de 20 el INPI te va a cobrar 200 pesos por cada posición extra la realidad es que esto también tiene una explicación antes se podían ingresar marcas para toda la clase ya hace un tiempo que no el sistema apunta a que cada vez existan marcas que por un lado se registren para lo que se utilizan y que no estén en el tiempo si después no se están utilizando por eso si bien la marca dura 10 años cada 5 años debemos presentar una declaración jurada de que la marca la estamos usando y decir para qué la estamos usando entonces por eso también antes por ejemplo que esta marca Fiorilli en clase 30 piensen que solamente hay 45 clases y si le damos una exclusividad sobre toda la clase 30 que tiene desde café hasta bueno helado pero también tiene harina también tiene tal vez no no en esta clase por ahí que son todos alimentos se puede prestar un poco más de confusión pero en otras clases por ejemplo la 34 tiene los servicios veterinarios y tiene los servicios médicos o la 43 tiene servicios gastronómicos y servicios de hotelería no necesariamente si uno tiene un bar y lo quiere registrar también necesita registrarlo para un hotel o sea para un servicio de hotelería entonces y tal vez si eso si tienen logos distintos y solamente comparten una parte pueden convivir si no se superponen las coberturas y no se superponen no se confunden los términos en los distintos planos pueden convivir sin problema entonces bueno cada vez más el sistema con todas las modificaciones apunta a eso y se va también adecuando un poco a los estándares internacionales en esta materia acá como yo les decía tenemos tres titulares ven siempre lógicamente esto tiene que dar el 100% la marca puede estar a nombre de una persona humana puede estar a nombre de una persona jurídica de ambas de dos o tres o más no hay una limitación a eso pero sí como cuando asesoren piensen cuánto eso puede ser una ventaja o puede terminar siendo una desventaja para para sus clientes ¿por qué? porque piensen que la marca es un bien intangible y no es como si nosotros bueno decimos a ver tiene no sé lo trasladamos a otro tipo de bien como un bien mueble como un auto bueno el auto es de dos personas bueno o el auto si pensamos en el uso tal vez lo puede usar una persona y no lo puede usar otra persona a la misma vez supongamos no lo pueden manejar dos personas bueno la marca al ser intangible tiene esa esa característica que es que puede ser puede estar siendo utilizada por dos personas o tres personas a la misma vez y nosotros registrando la marca a nombre de tres personas lo que le estamos diciendo o lo que una persona o lo que cualquiera puede interpretar es que estas tres personas pueden utilizar la marca de manera independiente si no no lo queremos pensar para este caso ni para ninguno pero si esas personas después se separan no tienen un problema pasa muchas veces con las bandas de música que van a la clase 41 que son cinco y los cinco la formaron desde cero y dicen bueno queremos registrar la marca y en general no tienen una sociedad constituida para eso y dicen bueno vamos a poner la nombre de nosotros cinco y después el baterista se va o el cantante se va o otro miembro se va y queda el registro y no lo transfieren y después esa persona que se va o que se peleó quiere seguir usando la marca y el registro técnicamente se lo permite porque él es titular esa persona es titular del registro bueno en esos casos lo que nosotros a veces recomendamos es hacer también acompañar estos registros cuando vemos que puede llegar a resultar en conflicto acompañarlas de un convenio privado de un contrato privado que establezca determinadas pautas para decir bueno mira vos tu actividad no debería ser en competencia esta marca la podemos usar en la medida en que estemos los cinco o que pactemos los contratos los cinco bueno distintas cláusulas que se pueden pactar en un contrato cuando por ahí queda no está bien claro el tema de la titularidad también lo mismo nos preguntan bueno pero si yo tengo una empresa lo tengo que poner a nombre de la empresa o lo tengo que poner a nombre a nombre mío nosotros siempre decimos que las personas jurídicas pueden tener situaciones que no tienen las personas humanas y así las personas humanas se casan o pueden estar casadas pueden divorciarse pueden cambiar pueden fallecer y lógicamente las personas jurídicas pueden por ejemplo caer en concurso o en quiebra que también pueden ser un bien que termine siendo nos ha pasado en algunos casos donde la marca básicamente es lo único que le queda a una empresa que que concursó o que terminó cayendo en quiebra entonces bueno la respuesta siempre va a ser depende tendrán que poder aclararle estas situaciones a su cliente después bueno los datos personales de cada uno el domicilio real piensen que acá en el domicilio real como yo les digo esto queda todo público entonces también a la hora de ingresar una marca tengan cuidado con digamos en lo posible si hay un negocio que deja la vista o que el domicilio está en todos lados siempre poner el domicilio de ese negocio y la localidad ¿no? también acá se repiten estos datos y lo nada más por acá no sé si tienen alguna duda respecto a este punto de la titularidad si no pasamos al siguiente acá gestión del trámite a ver si tenemos algo más para hablar acá bueno acá puede suceder que como dijimos la persona lo ingrese sola a la marca sin un representante o sin un gestor sin un agente y en ese caso no va a aparecer nadie acá lógicamente o puede suceder que los contrate a ustedes para hacerlo solamente va a aparecer su nombre acá en la medida en que sean agentes de la propiedad industrial además de ser abogados o abogadas si no puede llegar a aparecer acá que dice cero y dice particular y acá dice apoderado o apoderado ustedes van a tener que declarar el carácter en el cual ingresan la marca a nombre de otro lo que por ahí hemos visto que algunos colegas hacen es pedirle la clave fiscal al cliente y loguearse desde desde el INPI con la clave fiscal del cliente es algo que nosotros no no recomendamos para nada porque o sea eso es información digamos que el cliente debería debería conservar ustedes lo pueden hacer sin cargar con esa responsabilidad de tener la clave fiscal del cliente que es a través de un poder o una carta a poder que ni siquiera el INPI va a controlar que esté certificado porque el apoderamiento el mandato digamos es suficiente con digamos con declararlo entonces pueden subir una carta a poder o incluso si no la suben tampoco el INPI se los va a pedir salvo que entren dentro de estos controles que el INPI de vez en cuando hace la verdad que ellos dicen que hacen algunos controles variatorios yo nunca me ha tocado que me lo pidan de todas maneras lo que recomendamos es que lo suban el apoderamiento del cliente y además una herramienta de seguridad para ustedes que contaban con la facultad es suficiente para ingresar esa marca con ese alcance en determinada clase y dentro de ciertas características perdón hay un apoderamiento una cosita que agrego es que el administrador de relaciones de clave fiscal ustedes saben una vez que ustedes se adhieren al INPI también permite que si el cliente directamente desde su quit tiene la posibilidad de loguearse también puede autorizar a un tercero vieron que en la clave fiscal de AFIP se puede apoderar a un tercero dentro de AFIP por ende no es necesaria una carta poder como a veces hacemos los abogados estamos acostumbrados de abogadas a generar poderes especiales para hacer los trámites también existe una especie de poder administrativo que se da dentro de AFIP que es para que ustedes puedan usar la plataforma pero logueados de su propio quit y representando un tercero eso también es posible sobre todo si van a hacer trámites para un cliente particular y no van a hacer con habitualidad trámites para muchos clientes es una posibilidad adicional también por ahí lo que les puede pasar es que si ustedes lo ingresan ustedes como particular o el cliente lo ingresa solo como por ahí la contracara que todo esto sea público es que hay algunos estudios que se dedican a barrer los boletines a ver todas las marcas que se ingresaron sin agentes y bueno los contacten los contacten al cliente directamente si pusieron el mail de contacto del cliente o si pusieron el mail o el teléfono incluso del cliente muchos estudios los contactan y le ofrecen sus servicios y a veces son bastante spam y desagradables y dicen informaciones que no son ciertas como por ejemplo tu marca tuvo un inconveniente contactate pasó esto pasó esos mails que no están buenos claramente y uno se queda como bueno ¿qué pasó? en realidad a veces no pasó nada por eso por ahí la sugerencia cuando ingresa en el formulario de la marca si ustedes tienen el poder y eso lo pueden acordar con el cliente pongan directamente su mail y pongan su teléfono si fuese posible también para que digamos no quede el dato del cliente directamente seguimos avanzando bueno el punto siguiente reglamento de uso no hay nada prioridad esto tiene que ver con la prioridad internacional quiere decir que si esta marca se hubiese presentado con una prioridad internacional la prioridad quiere decir que nosotros podemos tomar como fecha de presentación es decir esta la que utilizamos en el extranjero por ejemplo si esta marca esto sucede con clientes en general que son empresas extranjeras que quieren venir a registrar su marca en argentina presentar una solicitud en otro país por ejemplo en brasil o en eeuu con fecha hasta 12 meses anterior por ejemplo con fecha estamos a 3 de julio la presentaron en diciembre del año pasado o la presentaron en marzo de este año si nosotros la traemos a argentina y la traemos con prioridad la fecha que se va a utilizar como fecha de primera presentación no va a ser si la marca supongamos que la ingresamos hoy no va a ser el 3 de julio sino que va a ser la fecha que nos diga la prioridad internacional o sea la fecha que esté establecida acá en este sector eso es muy importante también para cuando nosotros con nuestros clientes argentinos queremos ir afuera y decimos bueno nosotros te presentamos esta fecha acá podemos ir con prioridad internacional a Uruguay a Brasil si te interesa el mercado a México a Estados Unidos a Europa y que se nos tome como fecha de primera presentación esta que nosotros estamos ingresando acá después le sigue la publicación esto es también muy importante porque nos va a fijar un plazo no sé si saben a qué me estoy refiriendo a un periodo les adelanto es de 30 días es un plazo muy importante es el periodo de oposiciones acá vamos a ver por ejemplo otro caso voy a poner acá el número de acta 436 acá por ejemplo tenemos esta marca que fue ingresada en mayo del 2024 el 14 de mayo es ZB Evolution and Safety en clase 9 con este alcance ese domicilio la marca fue publicada en el boletín de marca con lo que dice acá el 22 de mayo del 2024 en este número este es el número de boletín tipo nueva se refiere al tipo de marca o sea una marca nueva al tipo de boletín si yo cliqueo acá voy a abrir directamente el boletín que lo voy a hacer y también de todas maneras les quiero mostrar dónde lo pueden encontrar acá en cualquier en el portal si escrolean hasta abajo está este sector que se llama boletines de marca y acá van a poder encontrar todos los boletines de marca no solo los de marcas nuevas sino también las caducidades que se están resolviendo por ejemplo las marcas que tuvieron resolución de oposiciones en algún estadio las marcas que tuvieron vistas y oposiciones y esto es muy útil porque lo que yo les decía pueden ir a este boletín de vistas y oposiciones este es de hoy pero pueden ir a uno viejo pueden buscar por número de acta no sé tiene una vista 3 inciso H o 3 inciso B que es un antecedente similar confundible y después pueden ir a buscar a la marca por número de acta y pueden en la grilla digital ver qué es lo que contestó la gente que contestó esa vista y cómo le contestó qué fundamentos dijo si me sirven para mi caso o no o sea toda la información está acá libre y gratuita para que quien sepa buscar pueda acceder volviendo entonces a este acá si uno hace clic va a ver el boletín en alguna parte del trámite se utiliza la matrícula profesional como en alguna vista o escrito muchas gracias la necesitas o sea si la persona va a necesitar un asesoramiento un patrocinio o va a necesitar un abogado o una abogada para contestar determinados obstáculos como por ejemplo una vista o una vista por un antecedente o una vista por oposición eso sí es obligatorio no sé si te referís a eso o a otra cosa si no la matrícula del abogado no la necesitas no es que no la necesitas no va a aparecer ahí en el portal si lógicamente vos vas a poner todos tus datos cuando va a firmar el poder no sé si respondí tu pregunta acá este es el boletín que decía ahí el boletín 1637 el 22 de mayo estos boletines acá tenemos también la clasificación de NISA con sus títulos ven por ejemplo la 23 cubre hilos la 24 bueno todo eso acá los boletines salen todos los miércoles todos los miércoles con marcas nuevas y los otros boletines también como habían ahí con vistas con resoluciones con procedimientos de exposiciones etc esto es lo que nos va a fijar el periodo como les digo de 30 días ¿por qué? porque los terceros o quienes consideren que tienen mejor derecho pueden presentar una oposición hasta 30 días corridos desde esta fecha por eso es tan importante justamente la fecha en que sale publicada es la fecha en que ustedes saben esta ficción jurídica de lo que sale publicado ahora el boletín se considera conocido por todos bueno esto también aplica acá no en los boletines oficial sino en los boletines de marcas una vez que esto sale se interpreta que es conocido por todos si tenés si tenés algo que objetar tenés 30 días corridos para hacerlo desde esta fecha entonces acá van a ver todas las marcas que salieron publicadas ese día no solamente ese día acá están las marcas que estábamos viendo justamente acá se pueden ver y ese día no solamente salió ese boletín sino que miren la cantidad de boletines que salen por día o sea el 3 de julio salieron todos estos boletines 4 de marcas nuevas de mínima para controlar y ver esto también forma parte de lo que se llama la vigilancia de la marca o sea implica la custodia que ustedes pueden ofrecer también o no dependiendo las posibilidades que tengan de decir bueno yo tengo esta marca que te la registré o digamos le dicen a su cliente bueno me pagaron para solicitar la marca solamente pero no también para custodiarla o sea que significa esto que si sale una marca publicada que es idéntica a la tuya yo te avisé o no te avisé que salió publicada o es mi responsabilidad de avisarte que salió publicada una marca similar para que presentes una oposición o no eso también si ustedes están asesorando sepan digamos que por ahí puede ser algo que la otra parte que el cliente espere que hagan o que bueno no lo esperes y claramente se lo aclaran acá tenemos bueno eso es el boletín no tenemos mucho más para decir de esto si la marca salió publicada el 22 de mayo del 2024 30 días corridos desde el 23 22 de mayo ¿cuántos días tiene mayo? 31 entonces el 21 de junio terminó el periodo de oposiciones de esta marca y como ven en este caso esta marca no recibió oposiciones no sé si quedó alguna duda respecto a este punto si no seguimos avanzando con cómo funcionan las oposiciones acá vamos a buscar otros que vean que se discutió un poco más que sí tuvo oposiciones vamos a poner este número de oposiciones bueno acá tenemos esta solicitud se trata de este logo rojo que es y esta marca que es OneTex ingresada miren la fecha el 20 de julio 2017 17 para toda la clase 9 cuando todavía se podía pedir para toda la clase como les dije hoy ya no se puede y esta marca salió publicada el 4 de octubre del 2017 23 días o sea dentro de los 30 días a los 23 días recibió oposición de otra empresa que se llama Prentex S.A. acá se puede ver miren toda la información que hay acá ¿no? cuándo presentaron la oposición la fecha de notificación y de vencimiento esto a veces no lo carga el INPI el número que lleva esa oposición esto es muy importante porque es el número ya no es no estamos hablando del número de acta sino que estamos hablando del número de la oposición en este caso esta marca tuvo una sola oposición pero también podría haber tenido más hay marcas que reciben más de una oposición y este número de oposición es el que se va a utilizar para discutir todo el procedimiento de oposiciones que sucede luego que ahora lo vamos a comentar acá dice quién es el agente que presentó la oposición es el agente número 398 hay un listado de agentes que también es público que lo pueden encontrar en la esquina del INPI que dice todos los agentes matriculados separados por provincia si no me equivoco y acá dice el carácter en que presentó la oposición en este caso no lo hizo como apoderado sino que lo hizo como gestor la figura del gestor está en el artículo 40 y 8 si no me equivoco del código procesal civil y comercial de la nación y acá dice fecha de levantamiento vamos a ver qué pasó con esta oposición si se levantó o no se levantó claramente acá sí dice se levantó pero miren las fechas ¿no? 17 2017 2023 acá podemos ver más y nos dice el fundamento de la oposición dice por ser confundible con la marca Prentex y estas otras de estas clases acá tenemos en el punto siguiente lo que son vistas y notificaciones estos dos puntos los vamos relacionados ¿por qué? porque las vistas que el INPI nos corre nosotros dijimos los dos obstáculos que puede tener la marca son oposiciones y vistas las oposiciones son oposiciones de terceros titulares de marcas o no no es necesario ser titular de otra marca con un interés legítimo basta para presentar una oposición y vistas administrativas o sea el INPI el Estado viendo si la marca cumple con los requisitos para ser concedida o no esos son los dos obstáculos que dentro del trámite podemos decir que una marca puede recibir en este sector vistas y notificaciones el INPI nos va a notificar lo que él considere por ejemplo si la marca no cumple con el artículo 2 con el artículo 3 inciso H con el 3 inciso B y además si tenemos una oposición también nos va a notificar en este sector de la oposición entonces nosotros podemos ver acá en la primera vista que tenemos vamos a ver la descripción y esta vista nos dice antecedentes fonéticos cuántec y cuánt no sé y cuántec o cuánteca como quieran pronunciarlo nos dice la fecha de la vista y acá también nos dice que tenemos una vista eso sería el artículo de la ley que acá como verán dice artículo 3B que quiere decir que el artículo 3 inciso B marcas similares confundibles solicitadas o registradas que se solicitan que hay otra similar solicitada o registrada que es confundible o sea una marca similar confundible registrada o solicitada con anterioridad eso significa el 3 inciso B y el artículo 15 y 16 de la ley que refiere a las oposiciones entonces como verán esta vista nos está notificando o nos está informando mejor dicho de dos cosas por un lado que el INPI consideró que nuestra marca no cumple con el artículo 3 y 16 de porque nos está citando dos marcas similares confundibles según el INPI y por el otro lado también nos está diciendo que tenés la oposición de Prentex tenés tres meses para contestarla contestación plaza de contestación tres y acá ven que hace expresamente la aclaración que dice la presente vista debe ser contestada con el patrocinio de un agente de la propiedad industrial o un abogado conforme el artículo 4 inciso A de este anexo de resolución si vos no presentás ese digamos ese patrocinio o ese de alguna manera que no lo contestaste solo que fuiste asesorado es lo que está buscando el INPI en estos casos dice se tendrá por directamente no respondido entonces acá pueden ver la fecha tienen que prestar atención ustedes a por un lado la fecha acá donde dice fecha y por otro lado cuando fue notificada porque miren que pasó casi un mes entonces los tres meses van a comenzar a correr desde esta fecha de notificación no desde la fecha de la emisión de la vista si ustedes la ven cuando hacen la custodia de su marca la ven en este momento van a tener un changui más para responder de tiempo digamos para poder responder la vista antes de que la notifican o después que la notifican pero habiendo la visto unos meses antes acá esa vista como verán fue contestada ya vamos a ver por qué recién en 2024 y la segunda vista que vemos acá es para el agente 398 que presentó la oposición vieron que había una oposición de la empresa Prendex bueno esta segunda vista que se ve dentro de ese espacio de vistas es para el agente y esta vista dice toda vez que venció el plazo y que no surge de los sistemas que la oposición haya sido retirada íntimes al oponente para que en el plazo de 15 días hábiles mantenga la vigencia de la oposición eso es y pagando el arancel correspondiente eso lo que le está diciendo es bueno querés dar inicio al procedimiento administrativo resolución de oposiciones sí o no y eso es un poco lo que lo pueden ver en el taller que hicimos en este si no me equivoco en el del 2021 todos los talleres están subidos al canal de youtube del colegio que es arroba colabro este es el resumen del procedimiento administrativo resolución de oposiciones cuando una marca recibe una oposición hay un plazo de tres meses acá para que intentemos llegar a un acuerdo digamos extrajudicial un acuerdo simplemente contactándonos entre agentes contactándonos entre abogados para decir bueno es posible retirar la oposición o no es posible tu cliente estaría de acuerdo si nosotros por ejemplo limitamos el alcance y excluimos sombreros porque a nosotros nos interesa ropa solamente los sombreros no y tu cliente solo hace sombreros si no bueno se puede llegar a un acuerdo se limita a eso la otra parte retira la oposición se levanta la oposición y el trámite puede seguir si eso no sucede que fue lo que no sucedió en el caso que estábamos viendo recién el INPI va a notificar al oponente va a notificar al oponente para que mantenga la vigencia de la oposición y es la vista que acabamos de ver recién y le va y le va a dar 15 días hábiles para eso después que es esto lo que estábamos viendo acá después esta segunda vista como van a ver va a ser para el solicitante de la marca y por eso dice de la oposición número tanto y sus fundamentos contra esta solicitud que es la que estamos viendo córranse traslado a la solicitante por 15 días hábiles también para que conteste individualmente la misma ofreciendo las pruebas que estime pertinentes y eso también como ven acá fíjense que pasaron dos años dos años completos desde que el oponente mantuvo la vigencia hasta que nosotros contestamos y contestamos en el 2021 también son 15 días hábiles y ahí hay que contestar todos los fundamentos en este caso claramente porque consideramos que las marcas no se confunden en nuestro caso y ofrecimos las pruebas necesarias y después la segunda vista o sea estamos en esta instancia y después los otros dos vistas tienen que ver con la apertura prueba en el caso de que haya que producir prueba ofrecida en esa contestación o también en la ampliación de fundamentos y después la parte de lo que serían argumentos finales es decir alegatos sobre el mérito a la prueba digamos que logramos producir acá esto es abranse estas actuaciones a prueba son 40 días hábiles para la apertura les cuento entre paréntesis que existen posibilidades de que esta etapa la saquen o que incluso cambien este procedimiento de oposiciones porque trajo algunas desventajas como por ejemplo que no si el solicitante de la marca nunca contesta esto igualmente el ímpio lo tiene que resolver entonces está es posible que le exijan algún tipo de manifestación e incluso algún pago de tasa que hoy en día no se exige pero bueno son todos cambios que pueden llegar a venir o no no se sabe acá está la providencia de la clausura del periodo de prueba y la apertura para argumentos finales como ven acá que de hecho fueron contestados por la solicitante y no así por la oponente y acá tenemos bueno la la providencia de la clausura de prueba como les digo para el oponente que no contestó una aclaración perdón recuerden que este procedimiento administrativo de resolución de oposiciones es una novedad en el trámite desde el año 2019 en adelante antes de estas oposiciones se discutían en la justicia había que hacer un juicio de cese de oposición ante la justicia de la capital federal para poder levantar una oposición ese juicio tardaba no menos de 5 años en primera instancia más un par más en la cámara para poder agilizar el procedimiento de oposiciones el INPI se constituye en tribunal administrativo y las partes son las que impulsan ese trámite el oponente es quien debe ratificar su oposición y dar inicio al procedimiento luego el traslado para el solicitante de la marca y una vez que se da esa controversia con prueba y alegato el INPI resuelve y ahora van a ver lo que sucede si el INPI declara la oposición infundada o no que también hay una posibilidad de recurrir ante la justicia pero esto es una novedad desde el año 2019 por eso es que claramente hay poco transcurso en el tiempo de gimnasia y ejercicio de este tipo de procedimientos por eso el INPI permanentemente todavía lo está revisando más allá de que ha habido hasta hace muy poco 3.800 situaciones digamos donde se dio esta instancia y son muy pocas las que han llegado después a la justicia acá pregunto Agustina si no podés notificarte vos de la oposición para evitar la demora del INPI o sea técnicamente no no podés notificarte vos porque esto también todas las notificaciones se hacen por boletín o sea el INPI esto cuando sale acá es porque salió en el boletín lo que sí podés hacer es no esperar la notificación para contestar pero eso no significa que te va a apurar el trámite digamos pero sí por ejemplo el INPI le está o sea esto lo vemos como en los hechos le está dando no es que esto sea así pero por ahí le da más prioridad a las a las a las oposiciones en que las dos partes se presentaron o sea tanto solicitante como oponente si los dos contestaron están saliendo antes que otras que solo contestó digamos que solo mantuvo la oposición o el oponente y el solicitante no se detendió por ahí vemos algunas diferencias en esas resoluciones de hecho no significa que la ley digamos sí diga algo 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 al respecto también para contestar vistas que no tienen que ver con oposiciones sino vistas por artículo de ley no es necesario que vos esperes los que esperes la notificación la podés contestar antes y tal vez te la resuelven antes pero no podés como notificarte antes porque la notificación como digo es por boletín y bueno finalmente esta marca como verán salió concedida eso significa que la oposición a ver si me responden esto eso significa que la oposición fue declarada fundada o infundada que para eso es lo que se inicia el procedimiento del INPI ¿qué creen ustedes? chan 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 alguien que se anima a responder si la marca finalmente que recibió oposición y discutió todo esto salió concedida ¿qué creen? ¿la oposición fue considerada fundada por el INPI o fue considerada infundada? claro correcto fue considerada ¿alguien quería hablar? fue considerada infundada infundada claro como dice Nicolás justamente por eso la marca salió concedida si hubiese conseguido fundada es probable que la marca al final del camino sea denegada no digo necesariamente eso por eso digo es probable porque se acuerdan que además nosotros en este caso teníamos vista por artículo de ley decía que teníamos que responder la primera vista eso significa que presten atención a esto la oposición de Prentex podría haber sido declarada infundada como de hecho sucedió pero que igualmente mi marca sea denegada porque había otros antecedentes en este caso particular logramos también diferenciarnos de los antecedentes por distintos motivos por el alcance creo que ya uno no estaba vigente no lo recuerdo logramos establecer diferencias entre esos los antecedentes que nos habían citado pero ojo con las vistas que se reciben también en conjunto de oposición y de artículo de ley porque puede resultar que la oposición la consideren infundada y que vos no igualmente tengas antecedentes confundibles así que ojo con eso en la grilla digital acá como les decía van a poder ver absolutamente todo el proceso miren que hay 35 filas todo el proceso de esta marca incluso van a poder ver los fundamentos de ambas partes y los fundamentos que definitivamente contestó los fundamentos perdón que tomó el INPI para resolver la concesión de la marca además de eso como si esto fuese poco después de todos estos años esto no termina acá porque hay 30 días para poder recurrir revisar esta decisión en la justicia federal este no fue el caso pero en otros casos sí nos ha pasado que la decisión sea de una oposición fundada o infundada puede ser apelable mediante recurso directo ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal o sea la que está en Capital Federal podemos decir que el INPI crea esto como les decía Hernán que todo este sistema cambió se constituye en Tribunal Administrativo entre comillas y es una primera instancia de donde uno tiene que ofrecer prueba y bueno por eso también hay un periodo de prueba para probar para producir la prueba perdón y si después no estás conforme con esa decisión tenés si no me equivoco 10 hábiles más 30 corridos no me acuerdo para ir a la justicia y presentar recurso directo ante la Cámara para que revea esa decisión eso también es lo que se lo que se refería Hernán que los 3.000 y pico de casos fueron revisados por la justicia y si no me equivoco el 70 confirmaron lo que había dicho el INPI y el 30 lo revocaron o sea cambiaron en la justicia lo que había dicho el INPI en esta instancia eso es algo que también está bueno saberlo porque a veces uno dice ah bueno listo está conseguida no 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 el oponente fue a la justicia eso también lo pueden chequear en el portal en el PJN y comentales el tema de la matrícula también que es importantísimo para quienes estamos en el interior comentalo comentalo hay una disposición de la corte que nos impide a los abogados que estamos matriculados en el federal en el interior del país es decir en cualquiera de las 23 provincias incluyendo la de Buenos Aires pero que no somos matriculados del colegio público de abogados de la capital federal estamos imposibilitados salvo que tengamos esa matrícula en capital de intervenir en estos expedientes ante la cámara federal solamente podríamos recurrir ante la corte suprema en un recurso extraordinario de la ley 48 pero no podemos intervenir en estos trámites salvo que tengamos insisto una matrícula federal obtenida en el colegio público de abogados de la capital federal y a ellos a la inversa les sucede lo mismo un abogado de la capital no puede litigar en el resto del interior incluyendo la provincia de Buenos Aires si no hicieron su matriculación federal por lo menos en alguna de las 23 provincias con lo cual sepan que si están en este tipo de distancias y no tienen matrícula de la capital van a necesitar el patrocinio de un colega que si esté matriculado en la capital así funciona un poco el sistema o sea no nos podemos quedar tranquilos hasta que no haya una digamos que pase el periodo en que que se podía presentar el recurso directo ante la justicia en estos casos de oposiciones si no tienen dudas sobre el procedimiento de oposiciones también como les digo los invito a ver el taller del 2021 que fuimos bien punto por punto específicamente vimos oposiciones y vistas así que pueden ampliarlo ahí y acá podemos pasar a si no a la el tema de resolución resolución acá vamos a ver en este caso como les dije salió concedida importancia de esta fecha que dice la disposición 18 de marzo del 2024 esta va a ser la fecha aniversario si se quiere de la marca si la marca sale denegada tenemos 10 días hábiles para presentar no estamos hablando de procedimiento de oposiciones sino por ejemplo me citaron un antecedente yo me defendí dije que eran diferentes por tal y tal el INPI no toma mis fundamentos la marca salió denegada tengo 10 días hábiles para presentar reconsideración con jerarquía y con subsidio y además le tengo que agregar 30 días corridos más porque eso está en una resolución del INPI que no me acuerdo si es la 129 o algo así que nos dice que tenemos 30 días más por todas las notificaciones que son justamente que son hechas por boletín entonces tenemos 30 días corridos más desde la fecha que sale en el boletín más los días hábiles esos 30 días extra no cuentan para el procedimiento de oposiciones o sea todo lo que pasa por oposiciones son los plazos que tienen ahí no tienen esos 30 extra pero bueno para el resto de las cosas que se notifican por boletín tenemos además de los 10 días hábiles en este caso por el recurso 30 días extra es muy importante que tengan en cuenta lo del recurso porque en algunos casos bueno el INPI repiensa relee y decide revocar y conceder la marca en otros casos no y confirma lo que ya dijo pero bueno en algunos casos puede ser una buena herramienta claro que tiene que estar lógicamente fundado podemos seguir avanzando algo importante es esto también de llamados de atención y reservas lo explico brevemente para no seguir extendiéndome ya estamos por terminar en los llamados de atención llamados de atención acá son dos cosas a veces lo pueden ver cuando una oposición se considera levantada porque lo intiman al oponente a que mantenga la vigencia de la oposición no lo mantiene se corre se corre el obstáculo y pasa a ser lo que se llama un mero llamado de atención que no es vinculante para el INPI sino que el INPI lo puede analizar y puede ver que ah bueno a ver hay un llamado de atención de esta marca que se opuso pero después no mantuvo la vigencia voy a tener en cuenta este antecedente o no dependiendo de lo que considera el INPI y también a veces se utiliza esta herramienta cuando uno no llega a presentar la oposición o no quiere presentar la oposición en el periodo de 30 días pero igualmente quiere que el INPI vea que hay algo que debería considerar entonces dice por ejemplo mirá que yo tengo esta marca concedida no debería salir el antecedente se lo estoy claramente diciendo en palabras breves y sencillas no debería salir este antecedente las marcas son confundibles mirá ten en cuenta este antecedente a veces el INPI de ese llamado de atención le corre un traslado al que solicitó la marca para que se expida a ver si tiene algo que decir a veces no a veces directamente lo cita como una como una marca confundible y no le corre el traslado hay también para que la tengan en cuenta una disposición o sea el renombró la ley que en la 22.362 tenemos el decreto reglamentario del 2019 y hay muchas resoluciones del INPI en general y disposiciones de la dirección nacional de marcas que nos regulan nuestro día a día y estas pequeñas estas cosas como bueno a ver cuando puedo presentar un llamado a atención cuando no hay un montón están todas en la página del INPI todas la pueden acceder y ver en detenimiento también hay una reciente que es sobre las reservas de acta y el punto siguiente que esto se utiliza cuando por ejemplo a nosotros una vez nos habían en una marca nos habían nos corrieron una vista por un antecedente o sea nos citaron un antecedente confundible pero antes pasaba mucho tiempo mucho tiempo capaz que podía pasar un año un año y medio o hasta dos entre que te corrían la vista y te la notificaban lo que sucedió fue que nos corrieron la vista por el antecedente y cuando nos fue nuestro momento de contestar el antecedente no recuerdo si ya estaba vencido o estaba por vencerse o ya estaba vencido pero todavía estábamos en el plazo de los seis meses de gracia para poder renovar la marca que cuando la marca se verse extraordinariamente tenés como plazo de gracia seis meses pagando la tasa duplicada para renovarla entonces nosotros pedimos que no se analice esa marca hasta que no se resuelva qué sucedió con el otro antecedente eso nos ayudó a que después como el antecedente no se renovó definitivamente ya no fuese un obstáculo para la marca y la marca que habíamos solicitado finalmente salió concedida que es este antecedente que está acá que después lo pueden ver porque todo esto va a quedar disponible y pueden verlo en profundidad en la grilla digital y después como creo que ya último punto que lo pueden ver les puede parecer en algunos casos es cuando hay una transferencia lógicamente un cambio de titularidad por ejemplo porque se pasó de las dos personas humanas después constituyeron una sociedad o uno se fue el de la banda de música se fue pero efectivamente transfirió su porcentaje a los otros miembros o miembro nuevo eso lo van a ver acá y cambio de rubro significa cuando cambia por ejemplo el tipo societario la sociedad se llamaba ANA S.A. perdón ANA S.R.L. y después pasa a ser ANA S.A. entonces bueno necesitamos hacer ese trámite para informarle al INPI que y para hacerlo digamos efectivo frente a terceros que cambiamos nuestra denominación social social y también que eso impactó dentro del INPI y se puede hacer ese trámite que es muy similar a la transferencia pero que nada más se llama cambio de rubro porque estamos justamente haciendo referencia a la misma persona que cambia su tipo societario conclusiones no sé si tienen algunas preguntas y quieren que hagamos algunas preguntas pero bueno para nosotros es muy importante poder transmitir que toda la información está libre y gratuita y que pueden acceder que la utilicen como una herramienta para ustedes para aprender y para poder asesorar mejor tienen todo en el en el INPI y también en los talleres anteriores están en el canal de YouTube del colegio que como les dije es Colabro Org A y obviamente ahora abrimos a preguntas pueden preguntar sin problema voy a dejar creo que me quedaba una hoja pero voy a dejar de compartir si quieren hacer preguntas pueden hacerlas sin problema Pato levantó la mano pregunta Pato no hay problema bueno dale gracias y bueno gracias a ambos por el taller la verdad que clarísimo todo y mi pregunta viene por el lado de las clases particularmente para el registro de una marca de un evento y yo entiendo que es en el 41 pero también vi algunos eventos relacionados por ejemplo para nombrar uno Endeavor que también está en el 35 y mi duda es si ante la duda mientras más clases mejor o mejor limitarse o cuáles serían los riesgos y beneficios de registrar más de una clase y la última si ya hago todo junto y no molesto más es si yo sé que la marca por ejemplo Endeavor o la calle recreativa Bogotá o algo así yo sé que está registrada en el exterior ¿qué riesgos corro de registrarla como Endeavor Rosario calle recreativa Rosario etcétera bien responde Ransi si querés bueno dale mientras a ver lo primero de Endeavor es una fundación entonces como tal puede registrar su marca asociada a los servicios o a los productos que quiera comercializar bajo la marca en el caso de la experiencia Endeavor que es el evento característico claramente es una marca de clase 41 pero la clase 35 es una clase de comercialización en general cualquier local comercial cualquier sitio web cualquier página de Instagram donde vos el nombre del negocio de la fundación o de la empresa de la asociación civil no importa si es persona humana jurídica que desarrolle una actividad en el mercado en el comercio sea con fin de lucro o no suele proteger su marca en clase 35 porque ahí es donde toda la actividad comercial de alguna manera va a estar protegida independientemente de un evento en particular eso en cuanto a lo primero y respecto a lo segundo si la marca está en el extranjero es posible por supuesto presentar una solicitud de buena fe en Argentina en la medida que insisto no sea de mala fe o que la marca no sea notoria en Argentina si yo me quiero registrar una marca no sé Lancome ¿no? esta de L'Oreal esta de cosmético que no está eventualmente registrada en Argentina debe estar pero suponiendo que no y la vi afuera porque viajé a París y me encantó verla en las tiendas Lafayette y dije me voy a hacer una marca de cosmético en Argentina y me voy a aprovechar del prestigio de esta si la marca es notoriamente conocida en Argentina dentro del rubro es probable que el IPI me la pueda rechazar de oficio considerando el artículo 6b del convenio de París que es un tratado internacional con generación superior a las leyes y que está vigente en Argentina por lo cual las marcas notorias o renombradas no serían registrables a priori puede suceder que me la registren igual puede suceder que tenga un problema después a la hora de hacerla valer en la práctica si el registro de mala fe el 24b de la ley impide el registro de marcas de mala fe sabiendo que sabiendo que pertenecen a un tercero o debiendo haber sabido que pertenecen a un tercero por ende esa marca puede tener un vicio de nulidad y corro el riesgo de que sea declarada de tal manera y agrego algo en la clase 35 a veces no sé si es caso específico pero a veces también se registran por el tema de los servicios de publicidad cuando se venden publicidad el tema de los eventos y también en algunos casos si tiene que ver con las transmisiones en vivo o hay algo de o más medios de radio difusión en algunos casos también van en la 38 si vos acá digamos si ponemos en el en el TM Class que estábamos viendo hay eventos o organización de eventos directamente o si no eventos te va a decir en todas las clases que puede ir algo relacionado ¿ves? marketing mediante eventos va en la 35 facilitación de eventos de todo tipo de eventos en la 41 en la 38 a ver si sale algo alojamiento en eventos no en la 43 en la 38 no hay algo específico así ves acá lo de telecomunicaciones emisión en continuo de eventos deportivos electrónicos o radio difusión de eventos deportivos la transmisión digamos va en la 38 pero porque en la 38 va todo lo que tiene que ver con radio difusión y tele pero en general te diría que principales irían 41 35 y nada más salvo que no sé tengas alojamiento o algo así poder ir en la 43 pero si no nada más si en relación a eso en cuanto a la cobertura a ver la cobertura es algo que uno busca la puede obtener o no dependiendo de los antecedentes que haya en cada clase y tiene un costo adicional con lo cual es decisión siempre del cliente uno ofrece una serie de clases hace una búsqueda en esas clases en particular para ver que antecedentes existen y después por supuesto de acuerdo al presupuesto que quiera gastar el cliente se puede registrar en una o más mientras más cobertura siempre es mejor porque el alcance de la exclusividad es mayor y a la vez hay clientes que deciden registrar con variantes la marca de manera denominativa pero también mixta porque agregan el logo y la forma particular de representarla denominativa para tener una cobertura independientemente de esa forma específica de representarla entonces está un poco en cuanto a la creatividad en cuanto al tamaño del cliente el tipo de gasto que quieran hacer y el presupuesto asociado la exclusividad la vas a tener solamente las clases que te registres no vas a poder invocar derechos exclusivos o pedirle a una marca que utiliza tu marca justamente pero para otro rubro si vos en ese rubro no la tenés registrada o sea de ahí la importancia de que eso quede claro con el cliente y de avanzar en las clases donde realmente pretenda exclusividad y si hay alguna que está más o menos relacionada nosotros como que en general digamos la dejamos a decisión del cliente obviamente siempre cuanto más clases te registres mayor protección vas a tener a veces no es necesario pero a veces hay productos o servicios muy relacionados en distintas clases acá preguntaron Jorgelina dice no me quedó claro que hay que hacer a los 5 años de la publicación a los 5 años de la concesión de la marca no de la publicación en el maletín o sea cuando ya te dan el ok de que salió registrada la marca ahí hay que presentar una declaración jurada de uso que es una declaración jurada de uso de medio término entre el quinto y el sexto año está estipulado para presentarse entre el quinto y el sexto año de la concesión tenés que decir también está todo en el INPI está incluso el formulario que podés utilizar tenés que decir para qué usaste la marca para qué producto o servicio y en qué clase la usaste eso es un requisito que va a ser necesario al momento de la renovación o sea al momento que vos renueves la marca en el año 10 el INPI va a ver si vos presentaste esa declaración jurada o no si no la presentaste entre el quinto y el sexto año la vas a poder hacer siempre hasta antes del año 10 hasta antes de que renueves la marca con el INPI te va a cobrar una tasa de recargo por cada año de atraso o sea si la presentás entre el año 6 y 7 te va a pedir un poquito más creo que son 4.000 pesos más hoy y 8.000 sale la tasa de la declaración jurada y así hasta llegar al año 10 pero eso es un poco esa es la obligación después dice la renovación se puede hacer 3 meses antes si entendí la renovación de una marca se puede hacer 6 meses antes del vencimiento pagando el arancel común y si se te venció y no la renovaste tenés un plazo de gracia de 6 meses más pagando la tasa duplicada creo que hoy sale 30 y pico la renovación o sea si la renovás después de que venció tendrías que pagar el doble 60 y pico y acá Andrés me pregunta si entregamos certificados lo tendría que consultar con el colegio en principio habíamos dicho que no pero podemos también ver si hay forma de chequear la asistencia para que lo entreguen en el colegio déjame que lo averigua Andrés y te aviso si sos colegiado podré obtener tu mail para avisarte por algún lado si no déjame tu mail de contacto bien Nicolás querés preguntar estamos levantados hace rato primero muchas gracias por el taller tan práctico porque uno cuando se choca con alguno de estos casos encuentra mucha información jurídica pero por ahí el portal y eso es algo que no tiene tan a mano yo les quería consultar en cuanto a lo que es el poder y la representación porque generalmente o por lo menos a mí me ha pasado que me cae una consulta cuando alguien intentó por su propia cuenta iniciar la marca que está muy bien pero para contestar una vista por un antecedente fonético justamente esto que vos decías requiere decía intervención de abogado recién usted el ejemplo que dio decía patrocinio yo les quería preguntar en cuanto a eso si es posible simplemente presentar yo entiendo que los poderes y eso son simples pero no sé si hay que tener una firma digital algo en especial o simplemente esa persona contestando esta vista con la firma con mi firma y mi matrícula por ejemplo y su firma en patrocinio ya esa vista se podría subsanar o hay que hacer algún poder especial incluirlo en ese expediente en ese acta o si es bastante poco o sea si no tienes tanta formalidad si él ya se presentó y vos tenés que contestarle la vista tenés dos opciones una presentarte vos desde tu quit y tu clave fiscal haciéndole firmar y acompañando vos dos cosas el poder una carta de poder simple puede ser o sea vos le podés hacer la carta de poder que diga que tenga facultades específicas para contestar la vista o para tomar intervención en todo el expediente de marca él con digamos con los datos de la marca lo imprima lo imprime lo firma y vos podés subir eso eso sin necesidad de que la firma esté certificada ah ok bueno y lo lo haces vos claro lo haces vos desde tu quit directamente te diría que eso es lo que lo que te aconsejo y además lo que podés hacer también es un trámite distinto que se llama tomar intervención en el expediente para eso tendría que firmarte él una toma de intervención que también está ahí todo explicado en el INPI pero que vos cuando subís el escrito al INPI pones escrito toma de intervención tiene un código aparte entonces ya ibas a aparecer vos como apoderado y después le contestás la vista como apoderado perfecto genial entonces eso sería no hay ninguna certificación de la firma no se necesitan buenísimo gracias no sé si alguien más tiene una duda gracias a ustedes por quedarse hasta estos gracias 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 gracias